Conocer y conservar los recursos naturales del país. Crear una conciencia ecológica especialmente en los niños y jóvenes para el mejoramiento de las condiciones de nuestro entorno. Hacer un cuidadoso inventario de especies, animales y vegetales y llevar a cabo proyectos de regeneración del patrimonio natural de México. Son algunos de los objetivos del programa universitario del medio ambiente. UNAM, nuestro futuro hoy. UNAM, nuestro futuro hoy.